Listo, vámonos, viene Oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Clima de las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ya tengo toda mi piel esperándote Pute Tengo al borde todo lo que soy Oh Di Cómo te llevo hasta el punto de no volver Pide y lo que quieras te lo doy Tú eres el imán y yo soy el metal No hay cómo parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Sé que te estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos va pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún aburro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Clima de las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Todo el mundo Quiero beber tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Hey Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten No hay bendito Para que mi sello se quede contigo ¡Báilalo! ¡Báilalo! Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Vas a provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo!